de los 30, de 1930, que fue una crisis muy importante en el mundo capitalista desarrollado, que también nos afectó a nosotros una de las cosas que se hizo fue sacar esa paridad entre la moneda y los metales preciosos porque se dieron cuenta que si de repente se emitía moneda, pero esa moneda me iba a los ricos y no a los pobres la economía funcionaba de nuevo eso es lo que pensó el señor Armado Keynes no fue el único, también hubo un polaco que se llamaba Kalecki, que pensó lo mismo nada más que Keynes escribió el inglés, que lo entendía mucho más gente el pobre polaco que escribió polaco, pero bueno, no importa la cosa es que es ahí donde uno ve a la moneda como un instrumento, no un fin en sí mismo como un instrumento que tiene que ayudar al desarrollo nacional los tipos que toman a la moneda como un objetivo en sí mismos nos escamotean la política, nos ponen instrumentos en la categoría de objetivos y en vez de los verdaderos objetivos que son la humanidad social, la soberanía nacional el desarrollo pleno, ah no, hay que preservar el valor de la moneda pero el valor con respecto a qué? quién me puede decir cuánto vale una determinada moneda con respecto a qué finalidad si ustedes van por la capital federal y van por la calle a Reconquista van a ver en el Banco Central que ya desde hace muchos años ha marcado defender el valor de la moneda en letras doradas y eso es lo que estaba en la carta orgánica del Banco Central que reformamos el otro día que decía único objetivo es defender el valor de la moneda entonces las cartas orgánicas las leyes que definen lo que es un Banco Central son importantes porque ese es el Banco Central el encargado de trabajar esto que llamábamos recién lazo social mucha moneda la sociedad se cae poca moneda la sociedad se cae hay que ir al nivel de moneda en el cual el consumo funciona la industria funciona hay que tener un tipo de cambio que sea competitivo ¿qué sentido tenía tener un peso fuerte? un peso valía un dólar sí, tenía sentido para que se iban de vacaciones después acá no le podíamos vender nada a nadie estaba todo empeñado ustedes habrán visto la crisis de este lado de la provincia de Buenos Aires ya me tocó vivir en el pueblo urbano y eran manzanas y manzanas de fábricas cerradas fábricas cerradas son aburridos sin trabajo son más pobres, más desocupados, más miserias bueno, nosotros revertimos todo eso y lo revertimos en parte por el instrumento monetario sacándonos de encima el Fondo Monetario Internacional y sus condicionalidades desendeudando a la Argentina quiere decir que la Argentina tenga menos deuda lo que hizo eso fue construir poder eso es extremadamente importante el tipo usó los instrumentos que tenía como instrumentos para alcanzar los determinados objetivos no se enamoró de los instrumentos porque enamorarse de la moneda es muy complicado además se llama avaricia y es un feo defecto pero enamorarse de la moneda es como el médico que se enamora del bisturí todo este tipo contemplando el bisturí es fascinado después va a operar y él y sale diciendo la operación ha sido un éxito el paciente ha muerto pero la operación ha sido un éxito pero la operación ha sido un éxito pero bien, ah, es culpa del paciente eso es lo que puede decir, digamos el pensamiento tipo cabal ¿no? sería, no, no, por favor, las cosas bien ah, si las cosas funcionan mal es culpa de la realidad sería pobre el paciente ¿cómo? sería pobre el paciente sería, claro, es pobre el paciente váyanos a ver pero nosotros no nos enamoramos de los instrumentos usamos los mejores instrumentos que tenemos a nuestra disposición según el contexto histórico para alcanzar los objetivos de siempre que no han cambiado hace dos siglos eso me parece que es extremadamente importante y cuando nosotros buscamos para ver qué vamos a hacer con esa institución tan importante que es la que emite la moneda y vemos a ver qué se hace en otros países y leemos otras cartas orgánicas la de la Reserva Federal de Estados Unidos que es el banco central de ellos dice la estabilidad monetaria el desarrollo, el empleo ah, pero cómo, hacen política estos muchachos no, pero no hay que aumentar mucho la base monetaria nos dicen porque eso va a provocar inflación bueno, es ahí donde entra la cosa la definición política no se trata únicamente de ver los niveles de ilusión de moneda sino, ¿a dónde va a parar esa moneda? porque es muy distinto que le agarre un tipo que vive en Tricoleta en la capital federal que pongamos recibe un peso más y bueno, gastará 50 centavos y se ahorrará los otros 50 en cambio le agarra un compañero una compañera del conurbano o del resto de la provincia de los sectores más humildes es decir, es posible que gaste todo ese peso suplementario que se le da esa moneda, esa inyección de moneda que reciben los sectores populares a través de la asignación universal por hijo del aumento de las jubilaciones de las pensiones del billón de pensiones nuevas que tenemos de las cooperativas de trabajo es decir, eso es moneda que se inyecta a través de la política económica que se distribuye a sectores que van a ir a comprar lo que nosotros fabricamos que van a ir a poder comprar medicamentos a tener mejor ropa a poder alimentarse mejor a poder tener una vivienda más digna entonces, no es una cuestión únicamente de decir ah, cuidado con el nivel de emisión es decir, cuánto emito y a dónde llevo ese dinero por eso una de las reformas importantes que hicimos en la carta orgánica fue también darle la potestad al Banco Central para que pueda dirigir el crédito no es que mañana vamos a ir al Banco Central y va a estar Mercedes-Banc del Pond del otro lado de una ventanilla para decirnos, bueno, a ver cuánto quiere el crédito señor o señora sino que es el Banco Central que es el banco de los bancos de algún modo el que va a dirigir los fondos para determinadas actividades y todavía nos falta mucho para hacer nos falta mucho en términos productivos nos falta mucho en términos hipotecarios tenemos un trabajo importante para hacer todavía y con la reforma de la carta orgánica personal y compañero presidente de la Cámara de la Cámara y también le pido disculpas porque ya no escucho decir todo esto desde el miércoles pasado pero cuando nosotros le damos al Banco Central la posibilidad de hacer política y le estamos dando la posibilidad de hacer buena política porque ponemos también que el Banco Central tiene que seguir las orientaciones generales del gobierno y eso no está mal porque muchas veces y si no preguntan a Obama cuando se trata de hacer una determinada política económica por ejemplo expansiva repartir más pero el Banco Central lo larga pierna entonces esa política fracasa así que el organismo que crea la moneda tiene que estar a buen pasado con las decisiones de fondo que da un gobierno que es electo por las urnas entonces nosotros damos también esa potestad pero al mismo tiempo decimos que no tiene que recibir órdenes directas es decir que va a ir en la línea general del proyecto nacional pero es autónomo para la instrumentación de las medidas ahí sí técnicas de los objetivos que ya se han fijado es decir hablar de Banco Central es muy aburrido no lo recomiendo para nada para brillar una reunión social acercarse a una señorita que sea justo y decirle vení que te explico cómo funciona Banco Central porque el fracaso es inmediato pero es una reforma importante es una reforma importante quizá para ir concluyendo porque aquellos que nos tildan de que no nos importan las instituciones al contrario tanto nos importan las instituciones que las transformamos y las instituciones como decía otro gran pensador peronista Arturo Enrique Zampay son hijas de su tiempo y nosotros no podíamos salir con una carta orgánica de un Banco Central que estaba destinado a otros objetivos y nosotros lo que hacemos no es desinstitucionalizar sino es reininstitucionalizar reininstitucionalizar y lo dije bien acorde al contexto hacia los objetivos que se plantean pero en el supuesto de que haya un día un gobierno de otro signo político hacemos lo que podemos también les va a servir a ese gobierno es una de las cosas más terribles de hacerlo entender a la oposición ¿cuántas veces uno dice mira muchachos pero esto también es el video a ustedes no es únicamente la cuestión no la caja la caja ¿qué caja se tuvo en esto? al contrario lo que él veía era la necesidad de captar esos recursos primero para liberarnos de la influencia extranjera luego para dirigir la manera de los sectores humildes mediante la distribución del ingreso y crear las instituciones duraderas que sirvieran a nuestro proyecto pero que también le podían servir a otros proyectos estamos reinventando el Estado con la dificultad de que el instrumento de transformación de la realidad que tenemos es el Estado no había Ministerio de Obras Públicas presupuesto de Obras Públicas cuando Néstor llegó al gobierno eran 2.000 millones de pesos la memoria no me falla este año estamos en 58.000 millones ah no porque el capitalismo de amigos pero donde se creen que hacemos las obras públicas en Saturno se hacen en toda la patria entonces son esas cuestiones que a veces uno tiene que volver y volver a discutir y bueno no importa nosotros estamos ahí para eso y podemos estar horas y horas y además nos gusta nos gusta porque todo lo que hicimos en materia de república en materia de asignación de la razón por hijo en materia de distribución de netbooks en materia de jubilaciones ¿cómo no nos gustaría pagar a nosotros el 82%? pero el 82% compañeros y compañeras se construye no se hace firmando un papelito diciendo mañana pagamos el 82% quebramos a ANSES quebramos el presupuesto quebramos al Estado nos sacan a patadas y viene nuestro gobierno que lo primero que hace es arreglar con el Fondo Monetario Internacional y volvemos a la situación anterior no entonces porque sabemos que por ejemplo en la cuestión de la jubilación la mitad del ingreso jubilatorio viene por el sistema de reparto que recuperamos pero la otra mitad viene de los impuestos es decir que la cantidad de activos que hay en Argentina no da para que sea un sistema perfecto de reparto entonces todos los argentinos correctamente bancamos las jubilaciones en un 45% de los millones de jubilados que tenemos pero esas cosas la decisión de tomar laboratoria jubilatoria 2 millones y medio de jubilados más la decisión de decir bueno se aumentó un 1053% la jubilación desde que Néstor asumió el 25 de mayo de 2003 tenemos ley fíjense que fácil lo hubiera sido seguir haciendo decretos al contrario institucionalizamos esa política no va a dar 3% 4% 30 está dando así que tan mal cuando empujamos el lápiz no nos da será porque defendemos el interés nacional será porque tenemos las convicciones coherentes con nuestra historia y con nuestro deseo y con nuestras ganas de avanzar hablando con Julián el otro día más de 150 leyes importantes se dictaron desde el 2003 es importante revalorizar el lugar del parlamento como lugar de discusión política como lugar de la palabra política donde podamos confrontar verdades relativas pero argumentándolas sosteniéndolas a mi me tocó en el senado la tarea de decir por qué no se podía pagar el 82% y yo agarraba el proyecto de la oposición y decía que ustedes dicen que van a hacer esto pero no dicen que sale la plata ustedes quieren quedar bien con todo el mundo ustedes quieren quedar bien con los jubilados pero no quieren quedar mal porque van a tener que aumentar los impuestos ahora explíquenme o qué parte del presupuesto van a bajar nunca la respuesta nunca llegó y nosotros de a poco vamos recomponiendo el haber jubilatorio pero es una cuestión imagínense lo que cuesta romper un jarrón segundos ahora lo que cuesta repararlo y eso cuesta tiempo y nosotros entre la sangre y el tiempo hemos elegido el tiempo porque además la sangre siempre nos cuesta de este lado en la ciudad de Compañero Conti podemos acumularlo también y esta reforma necesidad es quizás tan importante como la reforma del sistema jubilatorio pero quizás por sus libretes técnicos o porque se les quiso dar esa dimensión técnica a veces no se no se pudo explicar bien qué es lo que queremos hacer nosotros con algún banco central recuperado con un banco central reinstitucionalizado a poder responder a las necesidades de la época porque hacer un banco central para que haga moneda como se hacía en el medioevo no nos sirve entonces hacer moneda hacer de buena moneda es decir encontrar el nivel de dinero que tiene que circular sin caer en un extremo voloto la presidenta dijo que no se usa para rancho es un claro ejemplo por encontrar el privilegio de sintonía fina pero es un lugar más de la institucionalidad que hemos recuperado y no hemos recuperado para la patria para la Argentina porque como decía Renan si la patria es un previsito cotidiano como decíamos recién la patria la nación también es el sentimiento de solidaridad entre las generaciones el hecho de que nosotros pensamos que hemos hecho grandes cosas en el pasado que estamos haciendo grandes cosas ahora y que seguiremos haciendo grandes cosas en el futuro juntos evidentemente nuestros ocasionales adversarios nos tildarán de conflictivos y no somos conflictivos en realidad somos descriptivos tanto Néstor como Cristina son personas que no crearon los problemas simplemente dijeron hay un problema hay un problema en los derechos humanos hay un problema en el fondo monetario hay un problema en el crecimiento externo hay un problema en la desigualdad social un problema en el sistema jubilatorio nosotros decimos que esos problemas existen y proponemos llevarlos a la política para desde la política encontrar la solución y a partir de ahí viene la instrumentación técnica no nunca le crean a alguien que diga no, yo soy un técnico no me interesa la política peligrosísima que cuidarse Mandinka y terminemos con la salida de Mandinka que está perdida terminemos con con el problema de empecé con el mito de Prometeo y la comparación un poco arriesgada con Prometeo y Néstor arriesgada para mí porque es una emoción quisiera terminar con el teorema de Néstor el teorema de Néstor es el legado de Néstor a la ciencia política estaba el teorema de Baguini que fue diputada nacional radical en Mendoza que en 1985 dijo que cuanto más lejos está uno del poder más levanta con signos de máxima o más es imaginativo en los objetivos a alcanzar y a medida que se va acercando el poder ya le empiezan a hacer sorpresitas cómplices a los poderosos y a quedar bien y a tratar de quedar bien entonces uno llega al poder ya totalmente prisionero del establishment el teorema de Néstor es exactamente la inversa cuanto uno más cerca del poder está más va duplicando la opuesta la prueba está que en las elecciones anteriores no fue como no fue y sacamos un paquete de leyes interesantes y duplicamos esa opuesta y supimos entender el mensaje también que nos estaba mandando la sociedad lo politizamos lo resolvimos de la política y volvimos a trabajar ¿cuáles son los resultados de seguir el teorema de Baguini o el teorema de Néstor? que los gobiernos que sigan el teorema de Baguini en general son gobiernos que van perdiendo su poder como se pierde la arena ¿vieron? como uno la agarra en el puño y se va ocurriendo porque a fuerza de ser tan complacientes es decir, de no querer levantar ninguna de Baguini señalar ningún conflicto y menos solucionarlo van perdiendo su legitimidad y su poder y esto termina un helicóptero lo lleva fuera de la Casa Rosana teorema de Néstor y el teorema de Néstor es más arriesgado porque implica siempre estar atento no bajar la guardia pensar cosas imaginativas para resolver los problemas los problemas de desarrollo de mejora del empleo de distribución del ingreso pero es mucho más interesante porque a medida que se va alcanciendo el teorema de Néstor el poder se va a consolidar paradójicamente compañeros y compañeras nosotros nos hacemos más poderosos cuanto más repartimos ese poder así que en eso estamos muchísimas gracias aplausos 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 aplausos